Son las 6.33 minutos de la mañana, 6.33, hablemos de noticias de orden público porque se ha conocido en las últimas horas que la policía habría capturado a Mateo Vera, conocido con el alias de Pixeles, un presunto integrante de la red sicarial de la estructura Jorge Briseño, quien se estaría señalando como un posible responsable de la muerte de un policía en Villavicencio a principios de este año. Vamos a saludar hasta ahora al coronel Ángel Alexander Galvis para que nos dé detalles de esta captura. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Marantúa. Gracias, Laura. Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de hoy. Sí, como mencionabas, en una operación interinstitucional conjunta entre Gaula, Sijín, Sipol, de los departamentos del Caquetá, del Meta y del Guaviare, pues se realizó este seguimiento que se venía realizando desde el 31 de enero, donde al parecer este sujeto fue perteneciente a una estructura de Gaor, del Frente Primero, se encontraba en el municipio de San José de Guaviare, eso es lo que estamos tratando de verificar y pues eso es lo que estamos enfocando, pues todas las líneas investigativas que se encontraba este sujeto haciendo acá en el municipio y revisando pues todas las actividades a través de Fuente Humana y todo lo relacionado con Fuente Técnica, pues ocasiona una afectación a uno de nuestros intendentes en Villavicencio, el Colegio de la Muerte. Posterior a eso, pues realiza algunas actividades de afectaciones como en el municipio de La Uribe, el municipio de Malamacariena y también algunas actividades también que relacionan la línea investigativa que se tiene con Cartagena de Chairá. Inmediatamente pues se despliega todas las actividades de inteligencia en el centro de San José de Guaviare, donde nos informan de la presencia de él y pues básicamente realizamos todas las actividades de verificación en el municipio, lográndolo encontrar en un establecimiento abierto al público, el cual se encontraba con dos personas más y en el momento de su identificación pues responde a la identidad que ya su ministra. Ahí pues se realizan todas las actividades de notificación de orden de captura. Primero pues se realiza una identificación que se tiene pues preliminar para estos casos y se pone a disposición de fiscalía donde ya se realiza la denuncia relacionando los hechos que se mencionaron especialmente con la muerte de nuestro compañero en Villavicencio, donde el juez determinó a medida intramural pues por estas actividades. Continuamos las actividades de verificación especialmente aquí en San José de Guaviare, pues para estar muy pendientes de todas las posibles acciones que podrían desempeñar aquí en nuestro municipio, y una de las actividades que se tienen dentro de los cargos imputados es las actividades de plan pistola. Sí, coronel, con los hechos de sicariato justamente que se han registrado en las últimas semanas y en los últimos días acá en el departamento, ¿hay algún tipo de vinculación o él no haría parte de estos hechos? Pues estamos verificando, no se descarta, pero de todas formas lo que más se prioriza con este sujeto es básicamente afectación a fuerza pública, especialmente a Ejército Nacional y Policía Nacional, entonces estamos ya verificando esas actividades que posiblemente está inmerso este sujeto y pues básicamente continuamos enfocando esfuerzos de por qué se encontrará en San José de Guaviare y estamos pues muy, muy, muy atentos a estas actividades que se encontraba haciendo esta organización especialmente en el centro de San José de Guaviare. Sí, en el parque también tiene una, digamos, una especialidad en explosivos también dentro de lo que se le pudo determinar y pues estamos muy atentos a cualquier situación que se pueda presentar con esta estructura. Sí, señor coronel.